Y en el marco de este evento dialogábamos también con el ingeniero agrónomo Horacio Valdés. Seguíamos analizando con él específicamente lo que es la actividad agropecuaria, fundamentalmente tomando como referencia lo que ha sido el desarrollo de los forrajes conservados en nuestro país. Y en realidad, ¿qué es lo que pasó? Desde el 94 al 2008 saltamos de 80.000 hectáreas en picado a un millón y medio de hectáreas de picado. Y eso está en íntima relación con lo que pasó con la agricultura. Sucedió que la agricultura le sacó a la ganadería 13 millones de hectáreas. Y eso que le ha sacado indujo a que la ganadería se concentra en menos superficie, lo que implica que se aumenta automáticamente la carga. Y ese aumento de carga estuvo correlacionado, por otro lado, con un aumento en la producción de carne por hectárea. Carne, bueno, incluso el tema de leche también, básicamente hablo de carne. Pero, ¿cuál es la lectura que hacemos? Esos resultados se lograron de la mano de lo que son en gran medida los forrajes conservados. Este crecimiento en la utilización de forrajes conservados fue la resultante de la participación de distintos componentes. Analicemos ahora cómo se dio este desarrollo. Un 69, un 70% fue el maíz, la vedette. Un 22% estuvo representado por el sorgo. Y un 10% de ese millón y medio de hectáreas picadas fue con el tema de pasturas, donde hoy puede ser que se empiece a generar alguna modificación respecto del tema de pasturas. Básicamente porque se está avanzando en lo que es el conocimiento y las metodologías para la unificación de estas pasturas, que por ahí hasta es una estrategia de lo que es el manejo del silo, usar una superficie de pasturas de megatérmicas concretamente, y el resto de esas pasturas, llevarlas en forma de reserva, también picándolas y unificándolas en el momento adecuado. Pero básicamente las proporciones fueron así. Posiblemente el sorgo avance algo más, porque como hemos visto recién en la presentación de Marcelo de León, donde dice claramente cómo avanza la genética y el conocimiento con el tema del sorgo. Otra cosa que también es digno de resaltar y que también lo planteó Marcelo, yo veo que es tal cual, ese incremento en la superficie total, unificada a nivel nacional, fue de la mano, aparte de seguir un cambio en lo que es los procesos del sistema de producción y ganadería, también fue relacionado con el tema del conocimiento, del estudio, de todos los procesos involucrados en estas etapas, en lo que es la genificación, y un parque de maquinarias que también se incrementó y que hoy tenés disponibilidad, no hay condiciones ambientales por medio, pero tenemos disponibilidades para el gran, el que consume muchas hectáreas, pero el que hace pocas hectáreas, también hoy encuentra una disponibilidad de maquinarias que le haga el servicio.